Ya, ya me riquí ¿Cómo se siente? No, ya me riquí Ay, qué chico, ni te llevo a hacer el caneta No, 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 no Y si, no hay que cargar No, 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 no ¿Qué hace yo ir a su casa? Ya está como no le da la puerta de la vida Mira, es que está donde está Es que tiene que haber captado Es que está pasando Es que es tuve ¿Se funciona de detrás? No, 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 no Está haciendo tuve Quiero uno para poner el de aquí No, 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 no Si me parece que tiene mujer Me la dio Jaime ¡¿Qué?! ¿Y bien? ¿Cuál es el caos? ¿Qué lleva nueve horas? No, 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 no. Ya quedan nueve horas, típicas. Nueve horas. ¡Muy bien! ¡Más raro, cariño! ¡Más raro, cariño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y vieron lo que dice la hoquita? ¿Se va a ver más distancia? Ah, sí. ¿En el barrio? Sí, porque ella se está poniendo en el gacho. Ahí, ahí en las Andoramas. ¿Pero hablas de todo este búho? No, es de todo. Bueno, se siente que es de todo ahí en el chico. Pero sí dice que está enfrente de arquitectura El sitio de taxis que ya está bien identificado. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. No, no, no. No, no. El plateado. ¿Y qué hace que? Está a través de aquí. Está rayado. El sitio de marca mía. ¿Dónde ves la entrevista? No, no, no. ¿Y qué habla? ¿Cuál vaquero? La teatro. Ah, ya. No, no. Sí, sí, a ver. ¿Quién de qué es el estudiante? ¿Un estudiante? De arte urbano. No, no recuerdo de qué es, pero... Es su manera de ganar de la compra. No, no recuerdo. Lo de técnicas lo vamos a entregar en tres. Una semana. Le dije así como que... Ahora vamos a entregar lo que vamos a ver. ¿Qué? El reporte del círculo de lectura. Y las fotos y evidencias. Las evidencias. Qué buenas noticias. Sí, déjame. ¿No saben? ¿En hermandética, no? No, en... ¿Técnica? Ah, no sé, pero creo que no sé. Es el viernes. ¿Es el viernes? No, sé que no hay tiempo para eso. Pues nada más los tesis y no sé qué. ¿Y métodos científicos? Sí, investigación, cualitativa y contenta. ¿Qué más se utilizaron para el recitador? No, no. No, no. No, no. No, no. No.